Nunca tuvieron Pasaron a salir, viene todo bien No inciden ideas Tendríamos que terminar la edad Porque una cosa Tienen 16 Y es importante también el tiempo que llevan saliendo ¿Lo especifican? No, no, la pregunta es cuánto tiempo se aguanta Pero vamos por una edad Porque de verdad cambia 30 Pongamos 20 y 30 Sí, como nosotros Entre 20 y 30, exactamente Lo que pasa es que para mí entre 20 y 30 no cambia No cambia Por eso, por eso Ah, yo pensé que como dos situaciones Bueno, a ver, en realidad entre 20 y 40 Tampoco cambia Y te diría que la de 16 tampoco cambia Vamos a ponerle entre 20 y 40 Que abarca mucho, abarca a más de una generación Dos meses Tres salidas Claro, a ver, yo creo que la tercera Es la vencida, como dice el Rafa Pero en términos de tiempo Le voy a poner Un mes y medio Lo que pasa es que acá están hablando de tiempos distintos Acá hay un tiempo Un tiempo Para Un tiempo ¿Cuántas veces salió en ese mes y medio, Pablo? Claro, por eso yo dije tres salidas ¿Qué dijo salidas? No, yo te diría entre una y dos salidas por semana Es muchísimo, ¿no? Ocho veces No, no, no ¿Dos meses por salidas dos meses, Pablo? Dos meses por semana Dos meses o ocho salidas ¿Ocho salidas? ¿A la ocho salidas? Sabés que yo, estoy con mi amigo Pablo Si tienen grandes coincidencias La cosa viene bien Y el amor puede esperar Dos meses Mariano, ¿tú podés hacer una pregunta? Yo dije un mes y medio Estoy ahí ¿Pero cuántas salidas por semana? Yo creo que en la tercera hay que intentarlo sí o sí Eso es lo que yo digo O sea que vos ahí estás saliendo una vez cada 15 días Capaz que en la primera y en la segunda Hay que haberse dicho y poneo también Por eso En la primera y en la segunda Yo ni siquiera considero que esté mal no intentarlo Si en la primera y la segunda no lo intentaste Está todo bien Pero en la tercera, intentalo No, si no pudiste, seguí Pero me parece que en la tercera En tiempo, un mes y medio Si vos estás saliendo con una chica No sé si Rafael quería hacerlo Si vos estás saliendo con una chica, ¿no? Empezás a salir Sí Tremendas coincidencias Es una mujer que a ella le gusta Me gusta que me tomen como ejemplo En el amor sos nuestro líder Claro, nuestro faro porque Nuestro referente Es el que sabe Chica, galán Y que ha tenido cita Mariano, Marianito Vos estás saliendo con una chica Con la que tenés tremendas coincidencias Una mujer que le gusta estar informada Que le gusta hablar de la... El tenis Le encanta el tenis Le encanta el tenis Fan de feo Ojo, porque acá te puede salir el tiro por la culata Primero porque estoy muy blandito Muy blandito Ahora estoy más blando Estás más blando Estás más blando que antes Y segundo porque en este sentido Puedo llegar a soportar bastante Yo te estoy haciendo una pregunta Bien Le gusta el tenis Le gusta el tenis Faratica de feo No se lo puede De roger De roger Pero otra Para que te haga un dato no menor Porque ella es de Tess Morena ¿Sabes por qué? Porque se llama Sofía de Sousa Es la hija de... No, no, no No se toca Cambia media apellida Bueno, es otra chica Sofía Pero aparte Mirá Pueden jugar competencia Es decir ¿Cuál fue el primer galen Que ganó Federer? Tácate Pero lo de Tess Morena Me gusta porque me puede Me gusta Me gusta Es hincha de roger Linda Tess Morena Simpática Linda Hincha de Miramar Misiones El padre Ella no tanto Pero no le molestaría Acompañar a los monos Hablamos el mismo idioma de vida Sí, sí Claro Nos gusta la misma Colección a películas Como yo Podemos cambiar El HHS Encontraste un cajón en la casa Con el HHS Madre mía Bueno ¿Y sabés qué es lo mejor? En la computadora Un día abro en la computadora Para mostrarte unas fotos Y hay una carpeta que dice Copa Libertador Copa Libertador Y tú vas Es sexy 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 Mucha historia común No, pará Cerramos acá Nos quedamos acá Me bajo en esta Claro Y me quedo Pero Y aparte también escucha Ah, escucha concierto Top 20, Belder Todo bien Pero Te dice que no Hasta después De la Decimos quinta Salida Si me dice Después de la decimoquinta Salida Recién lo vemos Trato de salir Todos los días Con ella Muy bien Todos los días Todos los días Todo, todo, todo O si no Para llegar al 15 rápido O si no te digo más Dos veces al día Hasta pro Hago las cuentas No, te digo más Hago las cuentas Pero En eso soy muy paciente Salgo una vez por semana Opa 15 semanas Una vez por semana 15 semanas te aguanto Sí, tranquilamente Pero y si te dice Mirá Me gusta a ella Cuando llega la semana No lo quise Sabes que No estoy pronto Una semanita más Ah, una semana más Pasas volando Aguanto Sabes como Y te puedo aguantar Porque para mi El sexo no es lo más importante No es lo más importante Y ella te dice exactamente lo mismo Y ves que se va radicalizando Y vos sabés que son otras cosas Las más importantes Sí, claro La calidad humana La inteligencia El sentido del humor Por supuesto Por supuesto que sí Y te dice Mariano, a mí me pasan cosas Re lindas contigo No quiero Que esto nos confunda Mariano, dame un año Para un año, Lotti Un año Después de haber esperado 15 semanas Ahí sí Ella Lo que pasa es que La verdad Ella se fue a un extremo Ahí Entonces Ahí sí estamos en condiciones De ponerle punto final A la relación No sé ¿Me entendés? Hay que ponerle punto final Pero aguanté Sí, estuviste muy bien ¿Estuviste muy bien? Sabés que la querías Sabés que me parece, Mariano Que estás queriendo cambiar La imagen De exterminador de relaciones La he cambiado La he cambiado Ya no es más un genocidio Ya no entrás enseguida Con el punto final No, no, no Este tema soy así Alguien te dijo Alguien te dijo No, Mariano Si no era fan de Federer La despachaba el mes y medio En la madrugada Era el 24 de octubre De 1991 En Zaragoza, en España Y en dos personas Un hombre y una mujer Un caso real No había inventado nada ¿Qué año me dijiste, 91? 24 de octubre de 91 Ajá Un hombre y una mujer Iban en un auto Un Opel Corsa Blanco En Zaragoza Aparte del auto Y ellos Iban En la parte de atrás Llevaban 35 kilos De explosivos Y 25 kilos De metrallos Iban a hacer Obviamente un atentado ¿No? Ajá Cuando llegan a Zaragoza Están en la ciudad Rumbo al lugar Donde iban a dejar el auto Para el atentado El auto se queda Para Los tipos obviamente No querían El hombre y la mujer No querían levantar mucho La tensión Y lo empiezan a empujar Pero solo no pueden Entonces ¿Qué hace? Pasan en frente a un lugar Y hay una persona parada Le dice Si les ayuda a empujar ¿Viste? Mientras el otro trata de arrancar La persona se arrima No sospecha nada Obviamente En una pareja Actual normal Cuando se ve una atrás Para empujar Empieza a empujar Se agacha Y cuando mira Ve que la matrícula Es la matrícula De su auto Que es un Renault 11 A la pelota Entonces El tipo Viste Queda como sorprendido Pero trata de estimular Sigue empujando No puede En definitiva El auto queda abandonado Porque no No arranca Y el tipo va Y hace la denuncia El atentado se frustra Y todo lo demás Y acá viene la propuesta ¿Esto es verdad? Esto es verdad Si vos entrás A la página Del país de España Te vas a encontrar Con el relato Que increíble Exactamente La casualidad Ah Zaragoza tenía En ese momento Porque rastré A ver la cantidad De población Porque ahí no estaba 622 mil personas En el 91 Justo viene a caer El loco La casualidad Existe Y si no existe ¿Qué es? Muy bien Ese es el tema Y aparte me interesaba Que estaba ley Por eso La tenía hace tiempo Porque quería entrar Cuando estuviera él Muy bien ¿Y por qué asociás A ley con la casualidad? Con el desarrollo De la respuesta Porque me interesaba De su punto de vista Porque Viste que No sé Me interesaba De lo especialmente Un oyente nos contaba Un incidente Que es un poco largo De relatar Pero bien interesante Pero yo no lo anoté Pero en resumen Es esto Dos terroristas Iban a cometer Un acto criminal En Zaragoza Se les queda el auto Una tercera persona Interviene Ayudándolos a empujar Y reconoce la chapa De su propio auto Robado En el auto Que está ayudando A tratar de arrancar El auto no arranca Esta persona Se la denuncia Entonces se desmante En definitiva Se frustra el atentado Se frustra el atentado Que han descubierto El asunto Tenían explosivos Metrallos Y la pregunta era Más bien de orden Filosófico Si se quiere La casualidad ¿Existe? ¿Qué opino? Creo que sí Es difícil de entender La pregunta Porque ¿A qué va? La casualidad Existe Y por eso es casualidad Son cosas que se dan Muy de vez en cuando Claro Son esas cosas que se dan De suerte Fortuita Como le quiero llamar Y que Entre tanta interacción Entre tantas cosas Movimiento De cuánto Cada tanto Se da una cosa Que es excepcional Porque un habitante De un pueblo De una ciudad De 620.000 habitantes Justo sea El que empiece A empujar el auto Pero es noticia Estamos hablando de esto Justamente porque Esa es curiosidad Por eso A mí la casualidad Existe Y es excepcional Claro Es así Pero ¿Sabes lo que me sorprende A mí de la propuesta? ¿Cómo defienden Su tesis Los que consideran Que no existen Las casualidades? ¿Cómo argumentan? Porque dicen Que es una cosa del destino ¿No? Que está todo preparado Para que el tratado No se hiciera Que habría una especie Entre tejido Entre las cosas Invisibles Para nuestros ojos Pero que está funcionando De tal manera Que hace que Las cosas sean causales Como se suele decir Y no casuales Que estén predeterminadas A ocurrir Yo creo que existe La casualidad Lo que pasa Es que nos llama Tanto la atención Que creo que Nos pone en alerta Después de miles Y miles de años De cultura humana Y que se mantiene Todavía De superchería De creer En cuestiones Metafísicas Más allá De lo visible ¿No? Desde que Legítimamente Cree en Dios O en el infierno Hasta que Cree en cualquier cosa Digamos De índole De que fuera De este mundo De lo visible De lo tangible De lo científicamente Comprobable Entonces Existe una gran tentación De tratar de explicar Por algún fenómeno Que desconocemos Pero que vendría A pertenecer A una lógica Determinada Un asunto Como este Pero estoy de acuerdo Con ustedes Creo que es casualidad Nada más Nadie argumentó De lo contrario Entonces Las casualidades Existen Salvo que Rómulo Tenga una opinión Diferente Te miras como diciendo ¿De qué estás hablando Willy? No me gusta hablar De este tipo De este tipo de cosas ¿De qué estamos hablando Rómulo? De las casualidades O las casualidades Las casualidades ¿Existen? Existen ¿Viste? Estamos todos de acuerdo Me costaría encontrar Gente que opinara Que no existen Las casualidades Dice que todo Tiene un porqué Pero todo No, no Pero no todo Tiene un porqué Por eso Yo no voy a defender Una posición Que no es la mía Te digo que hay gente Que dice que todo Tiene una razón Claro, porque con que No todo tenga una razón Con que ya haya Algo excepcional Me están demostrando Que existen las casualidades Y yo no creo Que haya gente Que me pueda argumentar Que todo Tiene una causa No sé si te lo podría molir Incluso sería la pata Que faltaría en este debate ¿No? Sí Pero hay gente Que dice que todo Es por algo Sí No que estaba ahí Bueno, fue una casualidad Y nada más Todo pasa Estaba ahí para evitar Porque algo Lo llevó a ese día A ese lugar En ese momento ¿Qué hubiera opinar? El auto se rompió Por algo Y todo para que no ¿Qué hubiera opinado Un Pablo Fabregat? ¿Lo ves con las características Del tipo que te puede decir Todo tiene un porqué? ¿Todo pasa por algo? Es cambiante a veces En estas cosas Podría sorprendernos Pablo Pero si seguimos Una línea Del pensamiento Fabregatiano Yo creo que Le hubiera dicho Que fue una casualidad Bien, como nosotros Me preocupa La situación De este padre Y también La situación De la madre ¿Por qué? Porque la hija De estos dos oyentes Que tiene 15 años Muy joven Una nena Dejó su cuenta De mail abierta ¿Para qué? Dejó la cuenta De mail abierta Y el padre No tuvo otra Que ver fotos Que estaban ahí A la vista El novio de la nena De 18 Me duele Le mandó un mail A su novieta Y le envió Fotos De él Desnudo Y en una De las fotos Tiene una erección Entonces Él dice A sabiendas De que aún No han tenido Relaciones Y que me parece Madura En lo cago Y además Sabiendo que No es correcto El envío De ese material ¿Debo hablar Con los padres Del chico O solo Debo hablar Con mi hija Sobre el tema? Bien A ver Qué temita Qué difícil Se me hace Abre todo 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 Un flanco Complicado En las relaciones Para mí Tiene que hablar Con la hija Dado que Él En primer Incurrió En algo Que no se debe hacer Que es Entrar a una cosa Que es de la hija Porque por más Que dejen La cuenta De mail abierta No tenés Que entrar A ver No tenés Por qué Andar Revisando Salvo que Estén las fotos A la vista Pero no cree Hay varias escuelas Al detalle Hay varias escuelas Con todo este tema De las redes sociales Y grandes videos Que se han armado De ellas Muchos Docentes Incluso Recomiendan A los padres Estar atentos Al uso De las redes sociales Si Esto no sé Si incluye Entrar y ver Que ponen Pero Yo creo Que hace acá Acá Tiene que hablar Con la hija Claro Decirle a este muchacho No lo vas a ver Nunca más En tu vida No Por qué Jorge Y a sabiendas Que el hombre Que el muchacho Es mayor Ir a hablar Con el muchacho No Jorge Porque era una cosa Tal Y en todo caso Si es un tipo Cobarde como yo Hablar con un par De amigos Que tengas No No Son chiquilines Escuchame Escuchame No No Yo Yo No Dejate de joder Yo creo Yo creo Que tiene que hablar Tiene que hablar Me parece Que tiene que hablar Con la nena Primero Tiene que hablar Con su hija Debe confesarle Que se tentó Porque le tiene que decir Mira la verdad No 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 Pará Pará Le tiene que decir No Dejaste la cuenta abierta Un pibe desnudo Pero pará Con la erección ¿Qué mierda es eso? Pero el pibe desnudo Pero qué carajo Le va a estar diciendo Disculpame que entré Pará Pero bueno Ella está en la edad En la que empieza a conocer ¿Qué edad tiene ella? Un cuerpo No el del otro Bueno ¿Cuál era la edad De ella repetir? 15 15 Entonces Él le tiene que decir Mira la verdad Dejaste el mail abierto Las fotos no estaban a la vista Él se tuvo que meter Para ver las fotos Dejaste el mail abierto Sí Un momento El del padre Y vi que había un mail De aquel De tu novio Y la verdad Como no lo conozco Me tenté Y me metí A conocerlo Y vi esto ¿Sabes qué nena? Decile que no te mande más Este material Porque vos Vos sos menor Que no te mande más Estas fotos Porque si no Vamos a hacer una cosa Vos vas a seguir saliendo Seguir yendo al liceo Si querés vas a bailar A las matinés O a donde carajo quieras Pero vos Pedile Vos pedile Que no te mande más Este material Porque si no Yo voy a intervenir Claro Porque hay una cosa Interesante Que el tipo Ya tiene 18 ¿No? Él puede ir en cana Por Por un Por alguna figura legal Que seguramente No hay Pero es una menor ¿Major como la menor? Yo tengo Mi intervención Soy el padre Y le digo Tengo una buena Y una mala noticia A ver Primero te digo la mala Entré en tu mail Y vi una cosa ¿Y cuál es la buena? Bueno Debes de ser De las pocas chicas De 15 años Que ve un pirulín En foto ¿Por qué? Porque vos considerás Que la mayoría Ya Yo creo que Es más Estoy capaz Que voy un pasito más Yo le contesto El mail A el muchacho Hijo de mi punk La próxima La próxima Te voy a pegar un par De abrazos La semana pasada Nos llamaba un oyente Preocupado Porque Su novia Con el ex Se siguen encontrando Al tener amigos en común En cumpleaños Y el ex Siempre trata De sacar el tema Un tema Que la involucre a ella De la época Cuando era novio Por ejemplo Ya te acordás Mariela Cuando íbamos Fui a la pedrera Saca a la playa Y el loco Ya en un momento Se dio cuenta Que lo hace por gusto Nos llamó Que ya ahí Nos preguntó Qué hacer Acá nadie No me lo recomendó No me acuerdo Que lo recomendamos Lo cierto es que Él Fue y le dijo A ella Mira a mí me está jodiendo Que este loco Cada vez que vayamos Saca un tema De este tipo Acá lo que recomendamos Fue variado Fue variado Pero todos Lejos de la violencia Acá todos íbamos En el mismo sentido Yo le recomendé Indiferencia Hacer de cuenta Que no te importa Y chao Cero bola la gilada Pero incluso Demostrar indiferencia También con ella Demostrarle a ella Que no te importa Mucho el tema Ya está Bueno El tema Es que le dijo A ella Mirá a este loco Ella le dijo A él Mirá Te voy a pedir Juan Carlos Por decir un nombre Que no hagas más Referencia a estos temas La verdad Me pone incómodo a mí Me pone incómodo a él Y él le dijo Mirá yo no tengo Por qué no se hablo De lo que quiero Creo que usted Mirá de vivo respondió Parece que según dice La tengo acá Que él no va a cambiar Su forma El problema de ella Que le incomoda Y que él le dijo Que no va a cambiar Su forma de proceder Y tal cual dijo El profesor El flaco Lo hace con malicia El profesor Ella ya vive Creo que ustedes Muchachos No sé si todos Pero vos Jorge Seguro Y capaz que Rafa También O Pablo también Habían recomendado No decir nada Callarse Y no intervenir Demostrar Que no les importaba Pero capaz que Comentárselo a ella Que pesado Vos decile Que no hable más De la relación No comentárselo a ella Pero no que le dijera Pero no que le dijera No dio una puerta De escape El loco tampoco No y aparte Se le dio al lugar Digamos Claro Que era lo que Nosotros habíamos dicho Lo que no queríamos No hay que hablar Con el loco Porque el loco Se va a sentir importante Y ya es parte de Ya sabe que a vos Te molesta Ahora te va a provocar Claro Si ahí era nuestra opinión Vamos Y ahora que hace Ya es Ya el partido Se entreviró más Ahora seguro Que pasa Yo creo que ahora Es más desafiante El otro Entonces Hay que actuar Una pilla en la boca En el medio Si está de vivo Y no baja No acusa Recibo del pedido Está buscando Un problema Evidentemente O que no vaya más La pareja A la reunión Sabes lo que pasa Que a mi Que no me parece ¿Querés que te diga Lo que me parece? No Tenés que ridiculizarlo Agarralo de pin Yo estaba pensando No te vas a pegar Agarralo de pin Si vos haces Lo que Rafa Que podía hacer Una reacción Yo lo que creo Por algo el loco Provoca tanto Es lo que está esperando ¿Entendés? Que quédese ubicado vos En un cumpleaños En caso de poder Voy por el lado Hay que averiguar Cosas de su pasado Y reírse de él En público Hay que reírse de él Tomarle el pelo Es eso Pero tenés que tener Algún aliado Incluso hay que tener Datos Me dijo que jugaba Contigo en el fútbol Pero hay que tener Para mí Hay que averiguar Datos De su pasado Y también del pasado Con tu ex mujer No perdón Hay que averiguar Cosas del pasado Con su ex mujer Que es la tuya Ahí es el fino El fino El pretil En que Dejas mal parada A tu mujer No bueno Pero para mí Le decís a ella Vos pará Esto se puede comentar Tirame un dato Vos ahí le informás A ella que vas a hacer eso Chao La voy a pudrir Contame cosas De la relación con él Contame cosas De esa relación ¿Sabés lo que pasa? Le estás dando mucho lugar En tu relación No no Pero para Si nos volvemos a encontrar Vos le tenés que decir Si nos volvemos a encontrar Y él vuelve a hablar Yo quiero participar Quiero intervenir Decime Contame cosas De la relación con él Esto Ta Esto Algo Contame cosas Que lo dejen mal parado Ta Perfecto Lo voy a usar Y decirlo Y pudrirlo Igual hay que hacerlo Con un tono Jocoso No De que se note Que estás resentido Pero dejarlo en ridículo Jorge Si pero hay que hacerlo bien No no Hay algún Tenés que tener Un par de aliados Para que aporten Claro Porque capaz que ojo Que todos los que están ahí Son amigos de él No tuyo Vos estás re de visitante Los chistes Se los van a festejar a él Salvo que se la metas Bien metida Si Si pero también aparte La gente suele ponerse al lado Del perdedor Pero en este caso Él está mal Lo que está haciendo El hombre Muy mal Si si Es esa Porque aparte Te digo una cosa Es divertida Si lo que yo te digo Que vos estás en un ámbito Hostil Estás con los amigos De él Muy bueno Yo no iría más A reuniones De esa vida Mirá Fabiana No vamos más Cuando estés No vamos más La verdad Está divino Yo creo que esa es la primera salida Y la va a proponer ella Seguro Es la más fácil Si vos no son tus amigos Nada Vas para acompañarla a ella Todavía te hacen pasar mal momentos Che No no El resto apoya Pero un cumpleaños Que vayas a este loco La más simple es esa Pero ella es la que tiene que decir Vos Sabés que acá no vamos más No aparte Si el resto Apoya la que tuvo El salame este Es porque En el fondo Todos quieren Poderlo Claro Estás en un lugar Que no te quiere No no podés Perfecto Vos yo no voy más Pero yo supongo Que ella tendrá sentido común Y tampoco irá más No pero Porque ella no quiere perder El vínculo Con sus amistades Pero tiene que ir justo El día En los días Que va el loco este Que es un gadilla Bárbaro Repaso Segunda pelota